Buen día tengan todos ustedes, soy el doctor Cadeo Reyes del servicio de cirugía y en esta ocasión abordaremos el tema de apendicitis aguda Apendicitis aguda es un problema de salud muy importante en todo el mundo y sobre todo en nuestro país ya que es una de las principales urgencias que se presentan en cualquier unidad de salud especializada o que tenga unidad de cirugía En México la incidencia no es muy precisa, sin embargo pues es una de las patologías más frecuentes Sabemos que hay muchos factores epidemiológicos para su presentación muchos de ellos tendrán que ver con aspectos demográficos, algunos tendrán que ser ambientales y no está por de menos algunos factores individuales Por lo tanto este tipo de patología requiere una valoración correcta ya que se ha visto muchas complicaciones en este tipo de presentación clínica de los pacientes y sobre todo que pues se han hecho bastantes proyectos de investigación para tratamiento oportuno y algunas escalas que valoraremos para su diagnóstico Sin embargo la frecuencia en la población en donde se presenta mayormente esta enfermedad está entre los 10 y los 30 años como lo veremos en breve Haciendo un poquito de referencias anatómicas sabemos que la pénice vermiforme se denomina así porque tiene forma de gusano, vermix, gusano pero sabemos hoy en día que es un divertículo que tiene todas las capas histológicas por lo tanto pues se considera verdadero es decir tiene una mucosa, osomucosa, parte muscular y parte cerosa Esto es muy importante porque dependerá de las fases en cuales se afecte estas cuestiones anatómicas la presentación clínica de cada uno de ellos Sabemos por anatomía que recibe sangre arterial a través de la rama apendicular que viene de la arteria ilocólica y esta a su vez es rama terminal de la mesentérica superior Entonces son factores muy importantes a considerar y recordar que la importancia de este apéndice también radica mucho en su drenaje linfático En el momento en que este colapsa puede presentarse un problema edematoso como lo veremos a continuación Depende de la situación en que se encuentra anatómicamente hablando es como se le denominará el apellido pues de cómo se presenta esta patología Entonces puede una apéndice encontrarse larga y abarcar hasta la parte pélvica se presentará prácticamente un 32% Sin embargo de lo que más frecuente se puede encontrar es aquella que sea retrocecal y abarcará más o menos un 64% Después de ahí seguirán algunas situaciones más o menos frecuentes como parasecales, subsecales, posileales, preileales Eso deriva el término en cuanto se aborda cavidad abdominal durante un procedimiento quirúrgico y se encuentra en esta situación anatómica Como vimos anteriormente pues es un término de emergencia es un anglosajismo en donde nos dice que es una presentación urgente y podemos encontrar este tipo de diagnóstico en el 40 y casi 48% de los casos que acudan al servicio de urgencias y que tengan algún evento quirúrgico con esta patología Un episodio aproximadamente 7 a 8% es más frecuente en varones sabemos que está entre la segunda década de la vida entre 10, 30, 35 años les digo, depende la bibliografía que se encuentre Sin embargo en todo el mundo la penicitis perforada pues es una causa incluso de mortalidad en muchas casuísticas de reportes en el mundo Entonces es muy importante considerar esta patología y encontrar también su etiología Hoy en día Bueno, considerando ya bastantes procedimientos quirúrgicos La causa por la cual aumenta la presión intraluminal del apéndice se deberá por la obstrucción de su luz Recordar que esta luz puede obstruirse por diferentes causas En entre la mitad de los casos y 60% pueden ser por fecalitos es decir, parte del ciego en donde por mecanismos peristálticos logra abatir la luz y este fecalito puede obstruir obstruir esta pénice y aumentar su presión intraluminal y favorecer cuadros de apéndice Hay en etapas o grupos etarios de menores de 5 años se ha presentado por ejemplo hiperplasia linfoide que representaría más o menos el 40% sin embargo puede encontrarse como se ve en la foto del lado izquierdo parásitos, ascarilumricoides, entameva histolítica y etcétera algunas enterobius podemos encontrar incluso cuerpos extraños el proceso maligno de apéndicitis abarca prácticamente el 1% y puede estar también asociado con lo que se llaman o le denominan periapendicitis que no es otra cosa más que procesos inflamatorios de otro origen que secundariamente por continuidad afectan el apéndice muy bien entonces si seguimos la fisiopatología de este proceso de obstrucción sabemos que esta obstrucción de su luz va a aumentar la presión intraluminal esto lo que va a hacer es acumular moco ya sabemos que esto se produce por todas las células que están en la mucosa se empieza a afectar la parte linfática posteriormente la venosa y al final la arterial eso es lo que va a haber una congestión obviamente de la parte venosa que por continuidad de su obstrucción hará una isquemia tisular por afección arterial lo que va a permitir que haya un crecimiento bacteriano excesivo ya que es una parte cerrada y en dado caso de no recibir algún tratamiento de extirpación bueno pues la historia natural de la enfermedad conllevará a realizarse o favorecerse perforación de este órgano con las consecuencias de peritonitis hay gente que le llama peritonitis localizada generalizada en realidad es una peritonitis una vez que se llega a perforar ¿qué bacterias pueden estar involucradas dentro de esta de este cuadro? mucho de lo que ya se ha visto ha sido reportado 70% pueden ser bacteroides puede presentar también Escherichia coli podemos saber algún tipo de estreptococos eudomonas y algunos otros tipos de bacterias gran negativas una vez que la patología se establece tenemos varios estadios clínicos y es muy importante en su conocimiento de todo de cada uno de estos ya que el médico de primer contacto o segundo nivel pues tendrá que estar identificando cada una de estas para poder ofertar un tratamiento oportuno y evitar complicaciones dentro de la primera fase o estadio sabemos que se dematiza por esta obstrucción linfática por esta parte venosa incluso y lo que genera es mucho edema y congestión de mucosa cuando estas células sufren esta parte de edema y afección celular pues bueno entrarán a la formación de abscesos abscesos de la pared y sobre todo por afección bacteriana en donde ya se doblega la parte de la inmunidad innata no hay migración de neutrófilos o fue un exceso por lo tanto se forman abscesos de esta de esta pared cuando este absceso afecta la parte arterial bueno pues se generan trombos de la de la parte arterial con incluso hemorragia hay ulceraciones y posteriormente necrosis de mucosa por lo que si la el cuadro avanza no se da un tratamiento oportuno pues la pénice se puede perforar se vencen los tejidos de la acerosa y se vierte a la cavidad peritoneal como se observa en algunas imágenes que le mostraré entonces fases que nos da este cuadro de la derecha número uno es edematosa si muchos le llaman congestiva la parte supurada o flemonosa que se le denominaba antes posteriormente gangrenosa o necrótica y posteriormente la perforación ya estos estadios los últimos dos nos encontraremos en la pénice complicada ¿cuál es el cuadro clínico? mucho de lo que debemos recordar es cómo está nuestro peritoneo en la cavidad abdominal sabemos que hay dos tipos de peritoneo hay un peritoneo visceral un peritoneo parietal entonces cuando se va afectando la parte visceral que es muy inespecífica el cuadro clínico que se presenta con mayor frecuencia es decir prácticamente tres cuartas partes de los pacientes presentarán dolor en el epigastro esto se le denomina epigastralgia y se presenta prácticamente unas cuatro a seis horas cuando inicia un cuadro inflamatorio apendicular posteriormente cuando se afecta ya la parte parietal el dolor se hace más localizado se hace más somático y por lo tanto la sensibilidad es más específica entonces hay una migración se escribe la parte periumbilical o incluso directo a la fosa ilíaca del lado derecho o cuadrante inferior derecho como ya alguna nomenclatura se establece y entonces se hace más evidente este cuadro el 25% por ejemplo inicia súbito sobre la parte de la fosa ilíaca derecha no da síntomas de migración o de referencia alguna pueden presentarse algunos otros datos clínicos como anorexia el paciente pierde el apetito por este proceso inflamatorio que se inicia más o menos un 90% de los casos pierden esta necesidad de alimento puede presentarse náusea con o sin vómito el 70% lo que sí se encuentra asociado es fiebre la fiebre es continua a menos que muchas de las veces sea modificada por algún medicamento antipirógeno 30% puede presentarse con algún tipo de estreñimiento y solamente en el 10% puede haber evacuaciones líquidas y estas son más frecuentes en etapas tempranas de la vida mucho de lo que hemos aprendido ya estando en áreas de atención quirúrgica mucho de lo que nos ayuda a determinar si hay criterios para la probabilidad que sea apendicitis aguda pues está establecida por criterios de alvarado este esta escala esta ayuda que se nos da pues está dada por criterios clínicos y criterios de laboratorio entonces cuando hay dolor en foseliaca derecha se da un puntaje si el paciente presenta anorexia si hay náusea y vómito si hay fiebre cuando se realizan laboratorios y entonces encontramos leucocitosis la presencia incluso de bandas que es algo que se ha denominado desviación a la izquierda de los leucocitos pues la probabilidad de apendicitis es muy alta encontraremos también en forma clásica pues al menos debemos conocer tres signos que todo médico debemos explorar ante un paciente ante la sospecha de este diagnóstico entonces el primer signo sería el signo de Robson este sabemos que cuando como lo vemos en la imagen en la parte central cuando se presiona la fosa este ilíaca izquierda el dolor se presenta en la fosa ilíaca derecha entonces se considera que es un signo de Robson presente no hay positivos no hay negativos solamente está presente o ausente eso podría ser una aportación otro signo que también es frecuente de hacer para descartar alguna situación muy pélvica pues será el signo de obturador recordar que esto se realiza al girar pasivamente la cadera derecha se realiza mecanismos de giro y si presenta dolor se dice que hay signo de obturador presente debemos recordar que el psoas como ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones su origen se encuentra sobre los cuerpos o la parte lateral de los cuerpos lumbares desde L1 hasta L5 posiblemente se une con el músculo ilíaco para insertarse sobre el fémur en el trocánter menor su función recordar que es flexora de la parte de la pérdida entonces cuando nosotros estiramos la cadera derecha y el paciente se encuentra en decúbito lateral izquierdo y hacer este movimiento presenta dolor pues se considera que tiene un signo de psoas presente hay una cantidad impresionante de signos entonces pues eso ya sería más común en unidades más de especialidad para ver algunos otros sin embargo estos son los típicos que podemos nos pueden ayudar a establecer clínicamente criterios de positividad para este tipo de patología en esa escala por ejemplo vemos que estos criterios son por parte de síntomas decimos si hay migración del dolor en donde inicia en forma en el epigastrio migra hacia el mesogastro quizá periumbilical y posteriormente se aloja sobre la fosiliaca derecha pues se considerará con un criterio posteriormente si el paciente refiere anorexia náuseo o vómito se tendrán otros dos criterios los signos que podemos les decía encontrarse pues son los psoas obturador y robsin sin embargo también cuando hay una descompresión súbita al presionar el abdomen y descomprimirlo súbito y presenta dolor se llama signo de rebote o bloomberg y entonces también se da otra positividad otro de los signos que es típico que debe presentarse o la mayoría lo hace es fiebre por encima de 38.3 grados es otro criterio y cuando realizamos estudios de gabinete entre ellos una biometriomática podemos encontrar leucocitosis es decir unas cifras por más de 10.000 por campo y sobre todo presencia de bandas a lo que se le denomina desviación a la izquierda eso es lo que nos permite establecer tres puntos de referencia número uno todo lo que tenga de tres o menos puntos pues será hay que descartar alguna otra patología cuando estemos en una duda en una parte intermedia en donde hay entre cuatro y seis lo más importante sería realizar una tomografía recordar que ahora las empresas de seguros de gastos médicos solicitan obligadamente la relación de TAC ya que tiene una sensibilidad y especificidad muy alta para descartar o afirmar la presencia de penicitis aguda sin embargo pues también el ultrasonido en aquellos personas donde no se puede realizar TAC en caso de pediátricos por ejemplo o mujeres embarazadas pues el ultrasonido también tendrá una buena sensibilidad no es tan específico como la tomografía sin embargo la ayuda es bastante y vemos como en la escala de todos los expedientes cuando ya se establece criterios para descarte podemos ir haciendo este puntaje a través de estas escalas para hacer un diagnóstico más oportuno hay casos incluso específicos o especiales que se denominan en cualquier libro de cirugía en donde por ejemplo en pacientes seniles o de la tercera edad el cuadro pues es variado ¿por qué? porque muchos de ellos tienen patología diabetes o alguna otra en donde hay pérdida de sensibilidad o eso o sea o favorece el que se presente en forma diferente entonces muchos de ellos pues puede variar la escala de intensidad puede incluso pasar desapercibido la sensación dolorosa algunos no hay fiebre ni siquiera hipertermia y muchas de las veces la exploración física no es concluyente sin embargo esto requiere juiciosidad y la referencia oportuna en unidades de atención médica especializada para hacer el descarte oportuno también en otro caso que debemos también estar atentos es aquellas aquellos casos en donde se presentan mujeres embarazadas ya que hay que recordar por el útero gestante esta puede variar su localización sobre todo en el último trimestre por el espacio que ocupa el útero y puede estar más lateralizado un dato muy importante considerar es que se puede confundir con cuadros de colesistitis y en realidad ser cuadros de apendicitis aguda pero eso ya sería más de descarte por un médico especialista ¿qué podríamos hacer? bueno si criterios de alvarado establece entre los manejos de guías de práctica clínica pues debemos realizar estudios de laboratorio lo que nos va a permitir establecer criterios por laboratorio entre ellos los leucocitos elevados decimos que sean mayor a 10.000 es un criterio puede abarcar 12 etc entonces la probabilidad de apenis alcanza el 70% sabemos que debe haber una neutrofilia esta generalmente es mayor al 80% y sobre todo si presenta bandas donde se reporta en el estudio bandas pues se llama desviación a la izquierda y también será un criterio para establecer el diagnóstico de apendicitis podemos encontrar incluso en exámenes generales de orina que puede estar patológico puede estar presencia de bandas o leucocitos perdón entonces también hay que descartar infección de tracto urinario lo que nos va a favorecer o evitar procedimientos quirúrgicos en forma innecesaria tenemos una cantidad importante de elementos de ayuda de gabinete asociado primero a clínica después laboratorio y al final gabinete para confirmar o descartar alguna otra patología entonces tenemos las imágenes por radiografía simple de abdomen estas pueden ser en dos posiciones pueden ser simples y o de pie y de cubito entonces uno de los criterios que hemos aprendido a través de los años es que puede haber la presencia de un fecalito que sea radiopaco que es no es tan frecuente encontrarlo sin embargo puede hacerse hay distensión de asas de delgado en la cual se localizan más con procesos inflamatorios en donde se fijan estas asas del lado derecho podemos tener el borramiento del psoas derecho ya que les comenté su origen es los cinco cuerpos la parte lateral de los cinco cuerpos lumbares y entonces por proceso inflamatorio puede borrarse este borde lateral ¿si? otros asociados en radiología sería la escolosis antiálgica es decir la columna se desvía de la parte del dolor si comparamos una imagen en pie y de cúbito entonces podemos encontrar que hay un ciego fijo que no varía en forma patológica con el cambio de posición entonces podrá ser también otro criterio para considerar apéndisis agudo podemos también ver imágenes en vídeo despulido o finalmente la presencia de asa fija o que le llaman ilio generalizado actualmente pues uno de los avances que se ha tenido es la experiencia o expertise que se ha generado en el el diagnóstico por tomografía entonces la tomografía de asa computada es un estudio que permite establecer con precisión el diagnóstico de apendicitis se dice que esta presión alcanza el 95% algunos dicen que hasta el 98% dependerá de cada serie que se revise sin embargo es muy alta su especificidad podemos encontrar diámetros apendiculares mayor a 6 milímetros sería un criterio que tenga un engrosamiento de su pared más de 2 milímetros también puede presentarse también encontramos inflamaciones periapendiculares pueden ser primarias es decir de la misma apéndice o por algún otro factor externo o diferente del apéndice que forma secundaria obstruye o afecta los inflamatorios continuos podemos también ver presencia de fecalitos uno o más incluso si una de las causas también pueden ser parásitos también se ha encontrado parásitos y en alguno de los casos el 1% puede presentarse algún tumor en este nivel hay un famoso signo de punta de flecha que es un engrosamiento secal que hace contraste con el orificio apendicular y esto favorece el diagnóstico más preciso también tenemos como opción de hecho muchos médicos ya hemos hecho el posgrado en ultrasonido para que el diagnóstico pueda ser incluso ser realizado en consultorio entonces el ultrasonido nos va a permitir un abordaje de la cavidad no es tan preciso es decir no tiene una especificidad tan alta como la tomografía pero si es sensible a presencia de líquido intraperitoneal a patologías de anexos son muy frecuentes de encontrar y son muy factibles de realizar ya que son estudios buenos bonitos y baratos no hay afección para que sea muy costoso no es radiactivo y solamente el asunto estará determinado por el operador el criterio la experiencia y la expertise para su diagnóstico descarte y sobre todo que es muy útil en pacientes como ya hemos comentado en pacientes embarazadas sobre todo en niños en donde es imposible la tomografía que debemos establecer como diagnósticos diferenciales bueno hay una gran cantidad de patologías que pueden presentarse desde una simple gastroenteritis es decir procesos en donde el paciente tiene antecedente de ingesta alimentaria contaminada y puede presentarse con gastroenteritis con dolor generalizado ese es un descarte por ejemplo en edad pediátrica en donde hay antecedente de infección faringea hay un crecimiento inflamatorio de los ganglos linfáticos peritoneales y eso puede dar un falso abdomen agudo el cual tendrá que tener o ser descartado también otra posibilidad que es alta en ese sentido es el famoso divertículo de Meckel como lo vemos en la imagen superior del lado derecho este divertículo de Meckel pues es un crecimiento ectópico de mucosa gástrica se da prácticamente en los primeros 60 centímetros de anteriores a la unión iliosecal y por lo tanto puede dar un cuadro similar a apéndicitis aguda hay patologías por ejemplo úlceras pépticas perforadas que dan abdomen agudo y nos obliga a descartar patología penicular diverticulitis en donde puede haber tres patologías número uno puede haber un absceso en ese divertículo puede haber hemorragia o puede haber perforación serían las tres complicaciones que hay que descartar en divertículos puede también les decía en pacientes embarazadas asociarse con juegos de colesistitis sin embargo puede presentarse como apendicitis otras las afecciones serían la enfermedad pélvica inflamatoria embarazos ectópicos incluso quistes o torsiones de ovario que en área de ginecología son muy muy frecuentes ¿cuál es el tratamiento? bueno el tratamiento una vez que el médico que está revisando este paciente sospecha de esta patología pues número uno es estabilizar al paciente según sea su caso se presenta un abdomen agudo con mucho dolor bueno este paciente tendrá que verse o hacerse referencia oportuna unidades quirúrgicas para su manejo ya una vez establecido el diagnóstico puede iniciarse administración con soluciones parenterales controlar la deshidratación por el proceso inflamatorio y si presenta o no desequilibrio hidroelectrolítico debemos entender que el instituir un tratamiento antimicrobiano va a modificar en forma incipiente la evolución natural de esta enfermedad por lo tanto tanto el antibiótico como el analgésico es sugerente o sugestivo de que se realice por algún médico cirujano especialista porque una vez que se descarta o se apoya la presencia de apendicitis pero es modificada puede incluso el paciente presentar mejoría de los síntomas en forma súbita y entonces la evolución hacia perforación hacia peritonitis pues es eminente por lo tanto ese sería el tratamiento a seguir y debería estar dado por médicos especialistas el tratamiento pues sigue siendo quirúrgico ya sea con la experiencia ahora que se tiene en cirugía laparoscópica o cirugía de mínima invasión se puede hacer en forma abierta o en esta vía y las dos formas son el corte y extracción del apéndice solamente que de maneras diferentes la apendicectomía laparoscópica sabemos que tiene un menor dolor posoperatorio hay un mayor control infeccioso y sobre todo hay menor probabilidad de infección de herida los días de hospitalización son menos en relación a una apéndice abierta sin embargo bien realizado los dos procedimientos tienen una tasa de éxito muy alta hay veces que se tienen que hacer cirugía por la laparoscopía diagnóstica sobre todo en aquellos cuadros especiales como hemos visto en donde por ejemplo una mujer en edad fértil y que el 30% no presente signos visibles de apéndice segura sería un elemento diagnóstico de elección ya que recordemos en cirugías complicadas o en estadios avanzados en donde se asocia mayor tiempo quirúrgico obviamente el costo se hace más alto y hay tres veces más probabilidad de aparición de abscesos intraabdominales cuáles serían las complicaciones en estas patologías bueno cuando hay perforación con formaciones de abscesos ese es un un cuadro muy típico de la presentación del paciente en donde tres cuatro días con manejo antibiótico continúa con dolor se empeora el cuadro y acude a servicios de urgencias para este tipo de manejo otro estallo o complicación frecuente es cuando el paciente pues tiene una cantidad impresionante de respuesta inflamatoria abdominal se presenta con cuadro de peritonitis y el paciente pues tiene una probabilidad de morbiomortalidad muy alta que incluso muchos de ellos tienen que manejarse en unidades de cuidados intensivos también sabemos que cuando hay un alisis de todo este órgano me ha tocado ver que llegan sin apencias de tanta evolución se se lisa se pierde este esta apénice y solamente queda la parte secal en donde hay que hacer procedimientos más extensos para extirpación eso se llama hemicolectomías derecha por alguna perforación secal por afecciones de continuidad y eso obliga a hacer procedimientos más radicales ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? bueno en los extremos de la vida es poco frecuente ni muy niño ni muy tercera edad sin embargo cuando se presenta bueno si se ha asociado a complicaciones más en tercera edad dado los procesos más lentos de cicatrización aunque no es un criterio para no realizar procedimiento la mortalidad en casos tempranos es muy baja se ha reportado 0.3% pero se triplica en casos de perforación hasta incluso mayores de 60 años en donde la mortalidad puede alcanzar el 15% algunas complicaciones tardías que son todavía raras dado que hay avances ya hoy en día para criterios diagnósticos e incluso para manejo con antibiótico terapia pues sería la obstrucción intestinal también hemos visto hernias inguinales ¿no? con en pacientes con apendicectomía y sobre todo hernias incisionales infección de heridas ¿no? mal manejo o retiro temprano por ejemplo de drenajes que muchos de estos se ocupan para pacientes con estadios avanzados y que tienen que ser manejados en casa o en unidades de primer contacto y pueden tener infección de la misma porque hay que recordar que los estos instrumentos de drenaje tipo penros tipo zaratoga así también como permiten salida de material también permiten la entrada de agentes externos lo que puede complicar este tipo de patología recordar entonces en forma de conclusión que la el apéndice vermiforme o secales tiene un aspecto bueno tiene una función inmunológica sabemos que la apéndice aguda es una se deriva por la obstrucción de su luz puede ser por fecalitos puede ser por hiperplasia linfoides o algunas otras causas lo que va a llevar al aumento de la presión intraluminal y las consecuencias de isquemia arterial y la posible perforación en caso de no realizarse algún procedimiento de extirpación sabemos que la tomografía principalmente a veces con doble contraste dependerá cada situación y de la función renal es un estudio de mayor utilidad ya que tiene una sensibilidad y una especificidad muy altas para apendicitis aguda la escala de alvarado combina ciertos criterios clínicos síntomas incluso asocia variables por laboratorio para la comprobación de apendicitis con un valor predictivo muy alto el abordaje laparoscópico es el que se recomienda más sin embargo el procedimiento abierto también puede realizarse pero pues tiene ventajas la mínima invasión con menos complicaciones a largo plazo el manejo antibiótico y sobre todo por ejemplo con abscesos que se encuentran pélvicos puede incluso ser realizado por tomografía con una punción guiada por este estudio lo que evita procedimientos más invasivos los esquemas antibióticos pueden variar desde cefalosporinas de tercera generación para mayor cobertura o aminoglucósidos y quinolonas puede también ocuparse medicamentos contra anaerobios como el metronilazol y antibióticos beta-lactámicos con aspecto extendido se recomienda utilizar drenajes lo que les decía tipo penrose o algún otro que se utilizan generalmente en casos de complicaciones como perfuración o cuando hay abdómenes agudos con el material purulento en cavidad peritoneal y se recomienda el drenaje in situ hasta las características sean cerosas si lo que va a favorecer o determinar es las características de este líquido y se recomienda administrar antibióticos en para penicitis una vez que se maneja por un médico especialista los esquemas más o menos para tratamiento de esta patología son entre siete a diez días hasta estabilizar al paciente en donde hay recuperación de la función intestinal disminuye los síntomas por los cuales acudió y sobre todo hacer mucho énfasis mucho hincapié en que debería haber una referencia oportuna por los médicos de primer contacto médicos en formación pasantes de servicio social a unidades de salud que cuenten con servicios de cirugía para establecer tanto diagnóstico estadio que se presenta y el manejo quirúrgico oportuno para así evitar complicaciones